Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y hoy os traigo un vídeo interesantísimo que sé que os encanta Bueno, sé que os encanta y que os va a encantar porque bueno, últimamente he estado subiendo vídeos de este tipo Reaccionando a este tipo de vlogs que ya sabéis que están muy mal traducidos O sea, ya de primeras estoy viendo que pone One Piece, en lugar de One Piece Ya sabéis que estos vlogs son un poco sin sentido y precisamente hablamos de sin sentido sobre One Piece Ya lo hemos hecho de Nico Robin, del Arco de S-Blue y muchas cosas que en teoría son sin sentido de One Piece Pero que aún así es muy divertido reaccionar a esto, son vídeos que os encantan así que los seguiré trayendo Si seguís demostrando amor y seguís demostrando que queréis estos vídeos, claro Así que comenzamos ya de ya nakamas, pero creo que antes hay que fijar una meta de likes y creo que 1200 likes Estaría bastante bien por nuestra parte, creo que podemos llegar entre todos Así que deja tu apoyo en forma de like, en comentarios diciéndome qué opinas de estos vídeos Y nada, suscríbete si aún no lo has hecho Un saludo para PapanoeXD que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita Así llegarás el primero, comentarás y te saludaré en mi próximo vídeo Y ahora sí que sí nakamas, comenzamos Y vamos a comenzar leyendo la intro de este vlog, la intro por así decirlo Solo hay un puñado de personajes en One Piece que puedan rivalizar con Zoro en términos de prominencia Prominencia, eh Lo primero es que es un personaje central, lo que automáticamente aumenta su pantalla y por lo tanto le da más relevancia Vamos, que como es protagonista aparece más tiempo en pantalla, vamos No usa una ni dos, sino tres espadas para luchar contra sus enemigos Bueno nakamas, hasta aquí estamos descubriendo cosas muy importantes sobre este personaje llamado Roronoa Zoro No sé si lo conoceréis Eso es como tres veces más genial que el espadachín promedio Y como si eso no fuera suficientemente impresionante, tiene una cicatriz muy enferma Muy enferma Que se desliza por su ojo izquierdo ¿Ya se ha vendido? ¿Ya se ha vendido Zoro? Dicho esto, por muy impresionante que sea Zoro, todavía hay muchas cosas que no tienen sentido en él Muchas preguntas sobre su carácter sin y sin respuesta Además de los múltiples momentos cuestionables en los que no se le ha tenido en cuenta Pues bueno nakamas, vamos a comenzar La primera cosa que no tiene sentido de Zoro es según este blog, esta página web Un sinsentido de dirección anormal Bueno, estos dos ya los hemos hecho nakamas Pero ya sabéis, si queréis que traiga uno nuevo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Empezando con la más obvia ¿Cómo puede Zoro ser tan terrible con la dirección? Vamos a ver nakamas Con esto se refiere al sentido de la orientación nakamas Por cierto, he de decir, ya que lo pienso siempre y nunca lo digo Que yo tengo muy buen sentido de la orientación En serio, yo cuando voy por una ciudad nueva, enseguida me aprendo sus calles Las localizaciones de todo, por donde he ido, por donde puedo volver hasta el punto de salida Desde donde he comenzado el viaje Os preguntaréis por qué os estoy contando esto Pues por nada, pero me apetecía decirlo Yo tengo un sentido de la orientación excelente Que no tiene nada que ver con este vídeo No tiene ningún sentido Sí, es un chiste, pero incluso los chistes deben tener una lógica básica que lo respalde A ver En lo que respecta a los fans, no parece haber ningún tipo de lógica detrás del inhumano sentido de la dirección de Zoro A veces va mucho más allá Si uno de sus aliados no lo sostiene de la mano, Zoro está destinado a perderse Pues bueno Nakamas, luego me vais a decir, algunos en comentarios dejáis que bueno Que yo siempre justifico todo con Es una serie, es una serie que más da, no es un sinsentido ¿Y qué os voy a decir Nakamas? Pues no es un sinsentido, simplemente el personaje es así Es como decir que Usopp es un sinsentido que tenga la nariz larga Pues lo siento Nakamas, pero sí, voy a utilizar la excusa de que es una serie Que se pierda mucho, pues mira, es algo gracioso Que lleva pasando muchísimo tiempo Y bueno, pues ahí está Punto número 9, Santoriu El proceso de pensamiento de Zoro cuando tomó su Santoriu, estilo de tres espadas Fue bastante simple Más espadas equivalen a más poder Por lo tanto, tres espadas Aunque tendría sentido que el joven Zoro pensara en esto No parece normal que Zoro adulta o se limitara a seguirlo Cualquier persona normal cambiaría el estilo más convencional Una vez que se dé cuenta de sus errores Pero no es sorprendente que Zoro no sea tan normal A ver, todos conocemos la imagen esa de Zoro de pequeño Que cogió todas las espadas que podía Todas las katanas o lo que fuese para entrenar con Kuina Que cogió como nueve espadas Y Zoro de pequeño sí creería que A más espadas o más katanas más poderoso sería Pero bueno, de mayor no lo piensa Pero si él ha entrenado así toda su vida Con tres espadas y se siente cómodo Pues Zoro piensa que va a ser el mejor espachín del mundo con tres espadas Punto número 8 Confundir un barco con un barco de pesca En el arco de regreso a Shabaody Zoro hizo un movimiento de poder que se considera extremo Incluso para sus propios estándares Un adulto que confunde su izquierda con su derecha Es realmente irracional Aunque es comprensible hasta cierto punto Zoro sin embargo confundió un galeón real con un barco de pesca ¿Cómo se puede confundir un barco de mástil múltiple con un barco de pesca? Pues vale, esto sí que no tiene sentido, ¿vale? Vale que no tenga sentido la orientación Pero vamos, si te dicen Zoro a la izquierda Ese barco gigante Ya lo sabéis, cuando volvías a Shabaody Partió ese barco, vamos, por la mitad Una escena que está guapísima con la música y todo Confundir ese barco gigantesco con un barco de pesca Pues es difícil, lo sé No tiene sentido Y vale, es verdad, no tiene sentido Punto número 7 Enfrentando a Fusitora El arco de Dressrosa fue un arco totalmente tenso Desde el momento en el que pisaron el reino de la pasión Los Strauhat, Mugiwaras Apenas tuvieron momentos de relajación Pero eso es de esperar cuando el enemigo es Don Quixote de Oflamingo Y sus lacayos Incluso cuando los Mugiwaras derrocaron el malvado régimen de Oflamingo Y salieron del reino Fusitora les pisaba los talones Pero en lugar de priorizar la huida Zoro le hizo a Luffy que luche Lo cual es una mala jugada No importa como se mire Sengoku, Shuru y todo un ejército de marines Se acercaban después de todo Bueno Nakama, si aquí más que Zoro le diga a Luffy Venga, debes pelear Venga, y Luffy lo haga por eso El mismo Luffy dice Mira, estoy cansado de escapar Yo antes del time skip Escapaba de almirantes Obviamente no dijo eso literal, ¿vale? Yo antes del time skip escapaba de almirantes Y ahora no voy a escapar más Y Luffy dice Mira, hay un almirante adelante Pues voy a pelear con él Y ya está Y se pone en cuarta marcha Pelea con él Luego se da cuenta de que es ciego, claro Y dice Bueno, prefiero no pelear con alguien ciego Y le dice en todo momento los ataques que va a hacer Una pelea muy graciosa entre Luffy y un almirante No creo que volvamos a ver una pelea entre Luffy y un almirante O cualquier personaje y un almirante así de divertida Pero yo creo que es el mismo Luffy el que dice Mira, voy a plantar con un almirante Porque estoy cansado de escapar en estas situaciones Y han pasado dos años Y todos somos más fuertes Así que voy a hacerlo Aunque no recuerdo si Zoro lo dijo también Que fuera a pelear con él Pero bueno Punto número 6 Asura Asura es un movimiento que Zoro desarrolló hace tiempo Desconocido para los fans Es un estilo demoníaco Que permite a Zoro literalmente Triplicar su potencial de manejo de la espada Dándole 6 manos y espadas adicionales Bueno, más que 6 manos Le da 4 manos más, ¿no? Y él ya tiene 2, pues son 6 Las otras 2 espadas nuevas las coge con la boca, ¿no? Como Zoro nunca explicó los detalles de esta técnica Sigue siendo un misterio para todos Menos para su poseedor Si estas partes adicionales del cuerpo son una ilusión O carne genuina Es una pregunta en la mente de cada fanático Pues bueno, Nakamas De momento hay que decir que sí Que esto de momento es un sí sentido Pero ya sabéis que en One Piece las cosas luego se pueden explicar súper tarde Que juzgar algo de One Piece Pues luego puede salir del tiro por la culata Y que tenga una explicación completamente racional En este caso no lo creo tampoco tanto Pero bueno A lo mejor tiene algún tipo de explicación que nos deja conformes Como por ejemplo pasó con el Diabel Jambel de Sanji En este mismo arco En Water 7 Así que bueno Yo creo que hay que esperar Y algún día se nos contará Por qué Zoro puede utilizar este estilo demoníaco Punto número 5 Su durabilidad No es noticia que Zoro es un tipo duro Y tanto Su reacción diaria a cualquier herida infligida a su cuerpo Es quitársela y seguir con un Es solo un rasguño Eso demuestra lo duradero que es Duradero A qué duradero creo que se refiere a la resistencia corporal que tiene Vamos a los golpes y todo eso Que tiene muchos puntos de salud Vamos Pero por otra parte Incluso la durabilidad debería tener límites Zoro sobrevivió a las lesiones que normalmente deberían ser imposibles de sobrevivir Su lucha contra huesos de Díaz Huesos de Díaz O sea, Death Bones, vale Ya sé que esto lo traduce mal Pero queda bastante gracioso, eh Huesos de Díaz Fue un ejemplo Y su famoso enfrentamiento contra Kuma es otro Ahí sí que no, Nakamas El mejor momento de One Piece del mundo El Zoro vs Kuma Y esta imagen que veis aquí Eso sí que no me lo toques Eso sí que no se puede criticar Por cierto, Nakamas Dejadme abajo en comentarios Cuál es vuestro momento preferido de One Piece El momento que digáis Esto es lo mejor de toda la serie Esta escena es la mejor Esta pelea es la mejor Esto que pasó aquí es lo mejor Y tal y como digo siempre Para mí El Zoro vs Kuma Con todo el tiempo que viendo One Piece Todo lo que siento por esta serie Después de Más de 11 años más o menos Para mí es lo que más me tocó el Kokoro Y para mí siento que es lo mejor Punto número 4 Su historia de fondo No tiene sentido como A pesar de que el manga se acerca A su milésimo capítulo Los fans no saben casi nada De la historia completa de Zoro Los fans vieron una historia de fondo Sobre su sueño Pero nada significativo Sobre el hombre en cuestión Quizá Oda lo esté guardando Para más tarde O quizá no se le haya ocurrido nada todavía Lo único que saben los fans Es que no saben nada Buena referencia ahí a Sócrates Y con esta frase estoy totalmente en desacuerdo Pero como no se le va a ocurrir nada a Oda Que Oda es un genio Es un maldito genio Tiene todo pensado Desde que se levanta por la mañana a la cama Sabe todos los detalles de One Piece Todos los secretos Todos los misterios que va a incluir En cada portada del manga Que en realidad va a ser un forzado De algo que basa en 200 episodios Y se explica Oda tiene todo pensado Vamos yo creo que nació Oda O en el útero de su madre Ya tenía pensada toda la historia de One Piece Con todos los secretos Sabía que la portada del manga 191 Iba a estar relacionada con el del 911 Que si Luffy salía comiendo carne Es porque una carne un día Iba a comer a Luffy En el episodio 911 del anime En Japón Y vamos Eso de que Oda no tiene nada pensado para Zoro Vamos Ha puesto en mi brazo Como Zoro hizo con la espada esa En Lockdown A que no Oda sabe muy bien Lo que va a hacer con Zoro Que no se nos haya contado todavía Pues bueno Es triste Pero mira Lo mismo pasó con Sanji Y al final Se explicó lo del Yerma Y todo eso Que te puede gustar más o menos Pero si que tenía ahí Su historia y su explicación Todo con el pasado de Sanji Así que bueno Punto número 4 Punto número 3 Desafiando a Mihawk Desafiar a la espadachín más fuerte del mundo Tiene que ser uno de los momentos Más escandalosos de Zoro Lo que es aún más indignante Es como desafío a Mihawk Tan fácilmente Mientras tenía completa fe en sí mismo Es hasta un punto en el que Ni siquiera Podría llamarse confianza Idiotez Sería un término más adecuado Aquí estoy de acuerdo El encuentro inicial de Zoro y Mihawk Jugó un papel importante En el crecimiento del carácter del primero He de decir Nakamas Que sí Que es un sinsentido completo Es una completa locura Que en el episodio 30 Uno de los protagonistas Diga Mira Tengo mi sueño delante Voy a ir a por él Voy a enfrentarme al mejor espadachín del mundo Cuando estoy en nivel 5 Acabo de salir de la aldea Acabo de salir del huevo en Pokémon Y voy a pelear con el mejor espadachín del mundo Es un sinsentido Nakamas Pero tal y como dice la frase al final Creo que ayudó mucho A afianzar las bases de Zoro En la serie Vamos su carácter y todo eso La promesa de que nunca volvería a perder Que bueno Creo que ha perdido unas cuantas veces Y aquí arriba os dejo un vídeo Bueno más bien una serie de vídeos Analizando todas las derrotas de Zoro Que son unas cuantas Así que sí que volví a perder después de Mihawk Echar un vistazo al vídeo Que es muy bueno Y analizamos todas sus derrotas Y sí que volví a perder obviamente Pero sí Es un sinsentido Pero creo que hizo muy bien a la obra E hizo muy bien al personaje Eso de perder contra Mihawk Nada más empezar la serie En el episodio 30 Es más Si no llega a ser porque desafía aquí a Mihawk Luego no podría haberse llevado con él Y no podría haber sido su maestro Y todo eso Así que bueno Yo creo que está genial Pero sí que es un sinsentido Punto número 2 Pidiendo la ayuda de Mihawk Esto sí que Nakamas Tampoco me lo podéis tocar Uno de mis momentos preferidos de Zoro Ahora lo explicamos Pero vamos Esto no se toca Hablando del ojo de halcón ¿No es completamente extraño Como Zoro bajó la cabeza voluntariamente Y pidió ayuda a Mihawk? Si bien es cierto que ofreció su razón En su mayor parte no tenía sentido También hay que tener en cuenta Que Zoro considera a Mihawk Su archirrival El último obstáculo Que lo separa de su sueño Además los niveles habituales De orgullo de Zoro No le permitirían realizar tal gesto Al final del día Al poder de la amistad Pues ahí lo tenemos Nakamas La explicación es esa Zoro no lo hizo por él Zoro se comió su orgullo Todo su orgullo gigantesco Como la bola esa de Kuma gigante De dolor y cansancio Y fatiga Y tutti frutti Que se comió en Thriller Bar Pues Zoro se tragó esa bola de orgullo Y dijo por ayudar a Luffy Voy a hacer lo que sea Voy a ser más fuerte Para que Luffy también cumpla su sueño Y Nakamas Esto puede verse como un gesto De que has perdido tu orgullo Pero precisamente Abandonar tu orgullo Verte como un hombre débil En ese momento Habla muy bien de ti Por como quieres a tu capitán Es decir Zoro ama a Luffy No homo vale Lo respeta como su capitán Siempre lo ha respetado Y le quiere Y Zoro en ese momento Se tragó su orgullo Para ser más fuerte Para que Luffy también Pueda cumplir su sueño Zoro era consciente De que el hermano de Luffy Acababa de morir en una guerra En la que no podían haber hecho nada Y Zoro también quiere ser fuerte por él Para ser el mejor espachín del mundo Y quiere ser más fuerte también para Luffy Así que para mí ¿Es un sinsentido el acto? Pues sí Pero luego si lo piensas Tiene todo el sentido del mundo Zoro haciendo lo que sea Por ayudar a su capitán Eso es un amigo de verdad ¿Cuántas veces a vosotros Vuestros amigos Os han hecho esto? ¿A que ninguna? Pues Zoro es capaz de hacerlo Ya está Derrotar a zombie Ryuma Ryuma es un zombie creado por Moria Y al igual que los otros zombies de Moria No bajaría por los medios convencionales Bueno No bajaría No sería derrotado Imagino a qué se refiere O eso pensaban los fans Zoro Este muchacho loco Logró derrotar a Ryuma Sin usar ni un solo grano de sal La fatal debilidad de los zombies En el mismo calibre Está la lucha De Zoro contra Monet Monet Un usuario de Logia Fue fácilmente sometido por Zoro Sin siquiera usar a Haki ¿A Haki? Usar a Haki No usar Haki Con nada más que puro dominio Se las arregló para derrotar A la mujer de la nieve A ver aquí se han mezclado Dos peleas Y creo que no tiene mucho sentido El análisis de las victorias de Zoro También lo tenéis por aquí arriba Por cierto Porque también he analizado La victoria de Zoro Sobre Ryuma Así que también lo dejo aquí en la tarjeta Al igual que antes El análisis de derrotas de Zoro Ahí lo tenéis si queréis verlo Y bueno Lo de la sal para los zombies Pues tiene razón A los zombies de Moria Se les derrotaba con sal Imagino que porque es como La de la sal marina Y todo eso Que les debilita a los usuarios Y debilitaría a los poderes De la Kage Kage no Mi de Moria Y es verdad que Zoro No utilizó sal para derrotar a Ryuma Y creo que sí Que es un sinsentido Porque simplemente lo cortó un poco Y el otro pues decidió pirarse Y ya está Y fue derrotado Y la sombra pues se fue Y es verdad que eso No tiene mucho sentido Nakamas No recuerdo si lo explican Creo que no Pero por si acaso Veré el vídeo que os he dejado en la tarjeta A lo mejor yo lo expliqué ahí Hace un año Y no me acuerdo Y lo de Monet Creo que sí que tiene todo el sentido del mundo O sea Monet pensaba que Zoro Sí que podía utilizar Haki en ese momento Que bueno Sí que podía hacerlo Pero no lo utilizó Es decir Monet se dio cuenta Estaba muerta de miedo De que Zoro le iba a partir por la mitad O sea Imaginad que os pasa algo así a vosotros Que de repente viene una persona Con una pistola por ejemplo Y parece que te va a disparar Y sabes que podría hacerlo Y no lo hace Mueres de miedo Te quedas intimidado Y no te moverías He puesto un ejemplo muy brusco Vale Pero imaginadlo por un momento Poneros en el lugar de Monet Que sé que es muy difícil Porque es un anime Pero poneros en el lugar De la persona que está siendo atacada Por el ataque de Zoro Pero es que si lo llega a sufrir Si llega a ser por la voluntad de Zoro Si Zoro llega a querer La parte por la mitad En vertical de verdad O sea Monet se está dando cuenta En esas milésimas de segundos De que está viva Porque Zoro ha querido O sea Normal que no se pudiese mover Luego al final reacciona un poco Para intentar atacarle y tal No puede ni recomponerse Con su fruta logia La yuki yuki no mi Pero bueno Para mí Quedó una escena muy badass Una escena muy guapa Una pelea Entre comillas también Como pone aquí Una lucha entre comillas Entre Zoro y Monet Muy guapa Que para mí sí tiene sentido Repito O sea Monet quedó viva de milagro Y es consciente de que está viva Porque Zoro quiso Aunque bueno Luego no está viva Y bueno Nakamas Hasta aquí llegaría el vídeo ¿Cuál os parece de todas? De las 10 La que menos sin sentido es? La que más os ha gustado? La que más sentido creéis que tiene? No sé Nakamas Y por cierto Ya sabéis Tenemos que llegar a los 1200 likes Para que traiga otro vídeo de este tipo Es verdad que estos dos están repetidos Ya los hemos visto Los tenéis en el canal Nakamas Por si queréis verlos En el último mes los he subido Cosas que no tienen sentido Sobre el ex blue Y cosas que no tienen sentido Sobre Nico Robin Tenéis los dos vídeos en el canal Por si queréis verlos Y nada Nakamas Hasta aquí llegaría este Espero que os haya encantado De verdad Estoy sintiendo mucho apoyo Por vuestra parte Con estos vídeos Creo que este tipo de contenido Diferente Os está encantando Lo demostráis con likes En los comentarios y tal Os voy a ser sincero Porque yo siempre soy sincero Y humilde O eso me decís Porque si dices que eres humilde No eres tan humilde Pero bueno Que voy a ser sincero Estos vídeos no me cuesta Tanto hacerlos Como otro tipo de vídeos Más elaborados Y también en gran parte Lo hago por eso Porque os encantan Y lo demostráis Y porque son vídeos Que si voy falto de tiempo En la semana Porque trabajo también mucho De repente me encuentro con esto Que os encanta No me cuesta nada Grabarme aquí hablando Comentando Reaccionando A estos vlogs raros Y como os gusta mucho Y a mi no me cuesta Tanto tiempo hacerlos Pues se junta todo Y es perfecto Así que nada Nakamas Os voy a dejar por aquí A la derecha otro vídeo Que creo que también Os puede gustar mucho Además de los que comenté antes En las tarjetas los tenéis Y por aquí a la izquierda Al botón Para que os anéis En mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas